Gracias por ese cariño, por darle la bienvenida una vez más a nuestra suavecita y bonita Liz Campos, Puro Perú Una medallita te di mi cariñito, para que nunca te olvides de mí Aunque te vayas o te alejes de mi lado, para que me lleves a donde tú vas Una medallita te di mi cariñito, para que nunca te olvides de mí Aunque te vayas o te alejes de mi lado, para que me lleves a donde tú vas Por más lejos que te encuentres cariñito mío, lléveme contigo en tu corazón Téngame presente en todo momento, porque tú eres toda, toda mi razón Por más lejos que te encuentres cariñito mío, lléveme contigo en tu corazón Téngame presente en todo momento, porque tú eres toda, toda mi razón Una medallita te di mi cariñito, para que nunca te olvides de mí Aunque te vayas o te alejes de mi lado, para que me lleves a donde tú vas Una medallita te di mi cariñito, para que nunca te olvides de mí Aunque te vayas o te alejes de mi lado, para que me lleves a donde tú vas Por más lejos que te encuentres cariñito mío, lléveme contigo en tu corazón Téngame presente en todo momento, porque tú eres toda, toda mi razón Por más lejos que te encuentres cariñito mío, lléveme contigo en tu corazón Téngame presente en todo momento, porque tú eres toda, toda mi razón Y nos vamos por todo el Perú, bailando este Weylarz, que lo hice para ti Vamos Marco Campos, bailando olvidarás las penas Una medallita yo te regalé, llena de cariño Y con mucha emoción, esa medallita que yo te regalé Y llévalo por siempre en tu corazón Una medallita yo te regalé, llena de cariño Y con mucha emoción, esa medallita que yo te regalé Y llévalo por siempre contigo mi amor ¡Qué bonito baila William de Esteban Ailas! Unita más, otra más, y no te pido más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.